Bienvenidos a la Ciudad Señorial de Antioquia, en Vigado. Hoy, desde su parque principal, nombrado Marceliano Vélez Barreneche, hablaremos sobre la principal fiesta que concentra a los habitantes de esta ciudad y que hace parte de su identidad y de su folclor. Durante los primeros años de la década de los 50, acá en la Ciudad Señorial, su Sociedad de Mejoras Públicas decidió comenzar la preparación y organización de las primeras fiestas del Carriel del municipio de Envigado. El objetivo de estas festividades no era otro sino recoger fondos necesarios para completar, comprar y crear la primera biblioteca pública del municipio llamada José Félix de Restrejo. Usualmente, la Semana de la Cultura y las fiestas del Carriel se celebran en torno al Día Clásico del municipio, 14 de julio, que es la fecha que se tiene oficialmente como punto de inicio de la Ciudad Señorial. Sin embargo, dadas las dinámicas del COVID, las fiestas durante este año 2021 se celebraron en el mes de octubre. Fueron un gran éxito y no solamente albergamos población que nos visitó de municipios vecinos, sino que toda la comunidad envigadeña pudo participar de estas fiestas, de sus representaciones culturales y de sus eventos y logística que estuvieron siempre al servicio de la comunidad envigadeña.